Todos sabían que no iba a ser la mejor feria del queso en su larga ya trayectoria... ...pero el sector quesero y el agroalimentario en general necesitaba tomar aire, un respiro... ...ante la asfixiante situación a la que la pandemia y las medidas para controlarla... ...está llevando a la economía de miles de familias... ...y bajo esas circunstancias adversas, atípicas, excepcionales... ...había que hacer algo para dar un poco de oxígeno a los pueblos, a sus gentes... ...a sus artesanos, queseros, bodegueros, charcuteros, reposteros... ...la necesidad de tomar aire e impulso lo demostraba el hecho de ver la 18ª Feria Internacional del Queso de Hinojosa... ...artesanos procedentes de Asturias para vender queso de cabrales... ...o de Extremadura para promocionar su torta del casar durante 3 horas y media... ...y en medio de todos ellos, los quesos de Arribes, de Hinojosa, de la Fregeneda... ...los embutidos de Lumbrales, el aceite ecológico de Aigal de los Aceiteros... ...los vinos de la denominación Arribes, de Villarino, Aigal o Sobradillo... ...las obleas de Hinojosa y de Cipérez... ...en definitiva, la despensa representada en esta singular edición... ...en 42 expositores y que mueve la economía de los pueblos, del medio rural... ...pues sí, 3 horas y media, de 11 a 14, 30 horas... ...tenían los artesanos presentes en esta edición de la Feria del Queso de Hinojosa... ...para dejarse ver y vender, y así fue... ...la mayoría de edad de este certamen llegaba bajo una situación excepcional... ...pero cumplió su objetivo... ...por sorpresa para casi todos, la Feria Internacional del Queso de Hinojosa... ...recibía una visita inesperada... ...la Directora General de la Cadena Alimentaria... ...de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León... ...Gema Marcos Martín, calificaba de estupenda la Feria del Queso. Pues bueno, a pesar de las circunstancias y de la situación... ...y de todas las medidas de seguridad que el alcalde... ...que el Ayuntamiento de Hinojosa ha puesto, ¿no?... ...como la situación lo requiere, me parece, bueno, pues estupenda... ...es una manera de dinamizar el medio rural... ...este paraíso natural que tenemos en Arribes del Duero... ...con esta Feria Internacional del Queso... ...esperemos que, bueno, las siguientes ediciones... ...esperemos, así lo deseamos todos... ...se desarrolle de otra manera, ¿no?... ...pero aún así vemos que, bueno, que hay afluencia de público... ...y está siendo bastante interesante... ...nosotros desde la Consejería, por supuesto... ...ellos lo saben, estamos muy comprometidos... ...no sólo con los productores de queso de aquí, de Hinojosa del Duero, ¿no?... ...de todo el entorno y de todo Castilla y León... ...no nos podemos olvidar que es un sector muy estratégico... ...en nuestra comunidad, para que nos hagamos una idea... ...de cada tres quesos que se producen en España... ...uno se produce en Castilla y León... ...el 70% de toda la leche, de todas las razas, ¿no?... ...que se producen en Castilla y León... ...son para producción de queso... ...es un sector muy, muy estratégico... ...y desde la Consejería estamos muy comprometidos... ...el consejero está muy comprometido... ...sobre todo en lo que supone el sector del queso... ...en el desarrollo de los entornos rurales... ...y ese desarrollo rural, pues va a tener bastantes ayudas... ...y el compromiso es claro... ...y aparte, luego, yo he de decir que desde mi dirección general... ...pues, no sólo el sector del queso... ...sino otras producciones que al final son artesanas... ...estamos trabajando, preocupándonos en la comercialización... ...de esas pequeñas producciones muy vinculadas... ...al medio rural, que no tienen cabida... ...en la gran distribución... ...y que tienen que tener otras alternativas de comercialización... ...y precisamente trabajamos en un decreto de venta directa... ...que se llama de venta de cercanía... ...para potenciar la venta directa... ...y los canales cortos de comercialización... ...en definitiva, que estoy encantada de estar aquí... ...y que, bueno, darle las gracias al alcalde... ...al Ayuntamiento de Hinojosa... ...y deseando que toda la feria se desarrolle... ...con total normalidad y seguridad para todos... ...y gracias a ustedes. Por su parte, para el alcalde de Hinojosa... ...José Francisco Bautista... ...la Feria del Queso 2021... ...era una manera de intentar mover... ...un poco la economía de los pueblos... ...escuchamos. Feria es una manera de intentar mover un poco... ...la economía de los pueblos... ...de que volvamos a la normalidad... ...que hemos perdido ya desde hace casi dos años... ...y de que, bueno, también los productores y los artesanos... ...pues tengan, bueno, alguna alegría que falta les hace... ...animar a los demás municipios a que sigan la estela... ...respetando todas las normas que haya que respetar... ...sanitarias y vigor en ese momento... ...y bueno, pues como veis... ...al final la gente tiene ganas de salir, de moverse... ...de comprar y los artesanos de vender. ¿Cuántos artesanos te dice hoy? Hay 42 puestos, me parece que hay... ...42 puestos, bueno, hemos abierto un poco la mano... ...a otro tipo de productos también. Ante el resultado, tanto en el número de expositores... ...como de público, Bautista se mostraba satisfecho... ...teniendo en cuenta las circunstancias y recordando... ...además que el día había acompañado... ...por la aparición de algunas nubes y rachas suaves de viento. ...y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy... ...y el día de hoy, el día de hoy... Gracias por ver el video.